Seguimos con más Baila, esta noche más polémica. Nos vamos, como siempre le hago la presentación, a nuestra entrañable amiga de la casa, Alejandra Sánchez. La suquis, como dicen por ahí, la suca soplanuca. Vamos a escuchar en este momento dos audios reveladores, donde ella dice que supuestamente ella sí quiere firmar ese divorcio, y quien le da largas es Gastón Bustamante, que ya está cansada, que todo lo que está pasando en este momento es solamente pasar vergüenza de todas las fotos que se publican semana a semana, de los supuestos nuevos audios de Gastón Bustamante. Escuchemos la primera parte, róyelo, por favor. Fui donde la abogada, presenté pruebas de la infidelidad del señor, y presenté testigos, para comenzar con la demanda. Pero ¿sabes qué? Yo soy muy inteligente. Porque esto no solo me quita tiempo, me quita dinero, me desgasta como mujer. Mediante una intermediaria, que es una de las amigas de Gastón, tuve la oportunidad de hablar, y de decirle, dile que no se deje llevar por el figurete de su abogado, por querer figuretear, por querer ganar dinero, y poder hacer daño a su familia. ¿Por qué no es inteligente para poderle decir y asesorarle? ¿Sabes qué? Lo que vas a hacer está mal. Sus hijos se merecen, tienen el derecho de tener a un padre cuando él quiera, una pensión cuando se necesita, no cuando él desee. ¿Qué? No es así, señores. Que me dé el divorcio, que si quiere bajar en la pensión, le bajo. ¿Cuánto me quiere dar de pensión que me lo diga? Aquí ya no está en juego el dinero, está en juego de la tranquilidad de una madre, que ve este tipo de cosas, y se va a su casa a llorar, y le afecta mucho a sus hijos. Señor, no me quería dar el divorcio. No entiendo por qué, ¿por qué alargar más el divorcio? Si es por el tema de dinero, le dije a la amiga que por favor le comente, que me dé lo que él quiera, lo que él le nazca. No quiero conciliación, no quiero nada. Mi decisión desde un principio ha sido divorciarme. No quiero que me moleste la vida. No quiero estar con una persona así. No me interesa. No me interesa estar todas las semanas, todos los días, que le buscan a una novia, que están con una novia, que le llevan a personas a su local. No quiero saberlo. Yo quiero que me vinculen totalmente del señor. El señor es un show cero, que le encanta el show, que le encanta tener seguidores a costa nuevamente, mías. Espero que hoy me llegue la firma que tanto ya dicen que van a dar por mutuo acuerdo con el bienestar de nuestros hijos. Qué pena tener, una vez más que hablar del tema, de esta situación. Qué pena tener que estar viviendo este tipo de circunstancias que estoy viviendo. La verdad, incluido el señor, se me ha señalado durante todo este tiempo de que soy una mentirosa, de que no digo la verdad. Respira. Y he querido tratar este tipo de circunstancias, he querido tapar con su puesta de ayuda a las mujeres. El tiempo siempre me da la razón de cada cosa. Como yo lo dije en una nota a Silvana Torres, cada persona tiene derecho a ser feliz. Pero feliz de una manera adecuada, sin hacer daño a los demás. Yo puse mi demanda de divorcio por mutuo acuerdo, hablaba con el abogado del señor, hace más de dos semanas. El señor aceptó la cantidad que tenía que pasarle a sus hijos y aceptó el divorcio en mutuo acuerdo. Después de dos días hizo el tremendo show, payaseando con el figureti de su abogado, que también le lleva a mujeres de su local, le presenta damas, sin cobrarle ni un centavo, haciendo su labor de abogado totalmente gratis. A diferencia de yo, que sí tengo que pagar. Me quiso poner complicada la situación, quiso que gaste más en abogados, quiso que lo demande para joderme la vida, para molestarme. No me quiso dar el divorcio. No me quiso dar el divorcio. Y no es que esté apurada en divorciarme. No me interesa estar apurada en divorciarme. Pero por este tipo de situaciones, que me hacen quedar tan mal, quiso divorciarme mañana mismo. Es terrible tener que vivir y conocer a las personas después de separarte. Porque yo no lo veía así. No lo veía cada semana o cada día saliendo con una y con otra. No lo veía así. Lo veía distinto. No ha pasado ni siquiera un mes de nuestra separación. ¿Y con cuántas mujeres lo han involucrado el señor? Que puede ser feliz, que pueda hacerlo su vida con quien desee. Pero que por favor respete. No me quiso dar el divorcio. ¿Para qué? ¿Para seguirse abandoneando con una mujer? ¿Para seguirse yendo a pasear en vez de llevarle a sus hijos? O sea, señores. Yo no me quiero divorciar porque quiero tener otro hombre o porque quiero ser feliz con otra persona. Que, sin duda alguna, para mí... Ok, ahí estaba Alejandra Sánchez, la suquis, llorando sobre la leche derramada. Qué pena. Me solidarizo contigo. Realmente me da tanta pena verte lo que estás pasando. Bueno, yo sí siento pena por la situación que está pasando. Porque esta vez sí siento que es verdad, como lo dije en algún momento, pensé que la situación, como tantas situaciones que habían pasado en la vida de ella era un show, pues esta vez se nota, que está pasando por un mal momento. Y lo que ella puede evidenciar a través de sus palabras es que quiere dejar totalmente las cosas de un lado con su expareja, divorciarse y continuar, y continuar sin tener que estar siendo testigo, que le manden a cada rato, que sale con una persona y otra, sé o no, verdad, si molesta, yo creo que molestaría a cualquier mujer. Ok, espérenme un ratito, hagamos una pausa porque justamente lo tengo aquí en vivo al abogado Danes Coronel. Abogado, por favor, sabemos que ya aparentemente se habría firmado el divorcio entre Lazuki y Gastón el día de hoy. ¿Me lo podría confirmar, por favor? Ok, se cortó. Vamos nuevamente a intentar comunicarnos con el abogado Danes Coronel. Está sonando en este momento, es lo que se dice que supuestamente mañana era, mañana supuestamente era la mediación. Según lo que dice Lazuki, es que a ella nunca le llegó ningún comunicado, nunca le llegó ninguna citación y... Que quiere el divorcio. Ajá, hoy en la mañana salió llorando y aparentemente en la tarde ya habrían firmado. Ok, voy a seguir insistiendo. Lo siga comentando hasta eso, hasta que me conteste el abogado de Gastón. Bueno, y como lo decía, si ella ya quiere separarse, si no quiere continuar con Gastón, pues está en su derecho, si se siente incómoda, si esto le está molestando, le está afectando a su vida emocional, pues es momento de dar un paso al costado y que cada cual continúe con su vida. Yo creo que este tipo de situaciones nadie debería sentirse alegre porque alguien pase mal, por más que ella en algún momento nos ha tirado de todo, a cada uno de los integrantes de este programa y ha hablado cosas que son y que no son sobre todo, entonces... Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Pero yo, al menos, soy una mujer consciente y me creo que soy muy inteligente, ¿no? Y jamás derramaría de mi boca cosas podridas hacia una persona que esté pasando por estos difíciles momentos. Tengo empatía contigo, Zuka, me da muchísima pena lo que estás viviendo y ojalá, ojalá esto que estás pasando te sirva en algún momento para que hagas un autoanálisis de cuáles son tus acciones, de qué estás haciendo mal y por qué te pasan estas cosas, Soraya. Bueno, yo normalmente no hago esto ni manejo esta situación, pero yo no sé si a ustedes les pasa que hay personas que no tienen feeling o te... No sé. Causan rechazo. Sí, que te causan rechazo y me pasa con el esposo de la Zuka. No me parece que él no me inspira una persona transparente, no me inspira una persona leal. O sea, la confianza. Entonces, yo lo veo al señor y veo como una persona como cínica, no sé cómo expresarlo y me da muchísima pena porque Zuka es una mujer 100% trabajadora. Ella se la busca, trata de salir adelante, trata de hacer todo, perdonó situaciones con tal de tener de alguna u otra manera su familia en bien, pero yo lo veo al señor súper fresco. Es más, vi unas fotos que ya estaba hasta jugando bolo, saliendo ya a divertirse y así es como me lo imagino. Yo sí creo que de una u otra manera las familias deben de salvarse y deben de tratar de permanecer unidas. Pero para ello debe de haber un comportamiento y un compromiso de ambos. Y si la Zuka cree conveniente de que esto ya no le suma o no le favorece, pues no es ni la primera ni la última persona que se divorcia y estoy segura que ella va a salir adelante porque es una mujer que trabaja, que se la sabe hacer y tiene el apoyo de su mamita que siempre está 100% ahí con ella y eso es importantísimo en los momentos de duelo. Así que espero que de una u otra manera la situación termine en buenos términos porque hay menores en medio y que siempre hay que ver el tema de ellos que en lo mínimo salga lastimado. Aunque en un divorcio por lo general eso no ocurre pero hay que tratar de hacerlo y que exija la responsabilidad del señor porque de alguna u otra forma es su deber como papá. Ok, el abogado de Gastón me acaba de responder me dice estimado estoy en clases de yoga via Zoom por eso no le puedo contestar sin embargo le dije bueno pero dígame qué pasó me dice si hay una demanda de divorcio que se ha firmado y está por presentarse es lo que me dice Danes Coronel en medio de su clase de yoga sin embargo le voy a llamar en este momento de nuevo para ver si puede contestar o no. Le voy a deportar la clase de yoga está en pleno está en un dance está ok es que me dice estoy conectado dice estoy conectado via Zoom desde el mismo teléfono por eso no le podía responder la llamada y dale con la llamada y dale con la llamada te van a demandar ahora por aquí no hay más y por darle Zoom ok no contesta el relato está relajada hay una demanda de divorcio que se ha firmado y está por presentarse me dice Danes Coronel el abogado de Gastón ok vamos